Buenos días, bienvenidos a un programa más de Crónicas de la Ciudad. La voz de las delegaciones a través de sus cronistas y hoy, como todas las ocasiones, estamos, bueno, encantados de tener con nosotros a cronistas tan fabulosos. El día de hoy nos acompaña María de Jesús Real. Marichuy, para los cuates. Marichuy, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos de nuevo aquí, con el gusto de acompañarlos y sobre todo pues que nos enriquezcamos así, ¿no? De estas historias de todo lo que acontece en Benito Juárez. Benito Juárez es una delegación, la más joven de todas, ya nos había dicho Marichuy. Es la más joven de todas y también la más pequeña. Para poner contexto aquí de lo que estamos platicando, voy a hablarles de algunos de los temas, algunos datos que nos van a dar información de la delegación. Es una delegación, como decía, la más pequeña y la más joven. Colinda al norte con Miguel Hidalgo y con Cuauhtémoc, al poniente y sur con la delegación Álvaro Obregón. Al sur con la delegación Coyoacán y al oriente con la delegación Iztacalco e Iztapalapa. La delegación Benito Juárez es un cruce de caminos. Su población, la que reside allí, son apenas 360 mil habitantes. Y sin embargo, por ella transcurren todos los días más de dos millones de personas. Dos millones de personas van y vienen a través de Benito Juárez. Implica un montón, un montón de servicios, de transporte y tal cosa. Otra cosa importante, en esa delegación solamente hay una escuela secundaria técnica. La escuela secundaria técnica número 14, que está en la esquina de Avenida Coyoacán y Ángel Urraza, a un ladito de Radio Educación. Muy pegadito. Y también allí tenemos en la delegación los siguientes datos de escuelas secundarias públicas. Apenas entre las generales, telesecundarias y para trabajadores suman 29 escuelas públicas. Pero privadas, secundarias, hay más de 50. Eso es interesante porque nos da más o menos un perfil de lo que la delegación es en cuanto a su conformación social, económica y social. ¿No es así, Marichuy? Sí, pues mira, efectivamente los dos millones de gente vienen, trabajan, estudian y se van a su casa a dormir. O sea que es una gran movilidad la que tiene Benito Juárez a partir de las 6 de la mañana a las 9 o 10 de la noche. Aparte porque yo creo que es la delegación que también tiene más malls, las tiendas estas donde puedes encontrar todo. Que son las plazas, Plaza Universidad, Plaza Coyoacán, Galerías Insurgentes, que también. Pues ahí hay muchos comercios. Está, por supuesto, el Wall Trade Center, que pues tiene una movilidad terrible, ¿no? Hay muchísimas oficinas, hay centro de exposición, hay salas para coloquios, para congresos. Entonces eso implica también muchísima gente, ¿no? La delegación también tiene muchos contrastes. Muchos contrastes históricos, muchos contrastes sociales. Encontrábamos allí asentamientos viejísimos, prehispánicos y también los más nuevos, los desarrollos urbanos más espectaculares, con los adelantos tecnológicos impresionantes. Y también como mencionabas, los servicios, oficinas, comercio, educación. Tenemos muchísimas escuelas, o sea, lo que te decía, tenemos desde, no sé, preescolar hasta universidad y en las mismas universidades hay posgrados. O sea, estamos hablando de un nivel de educación alto, ¿no? Muy alto, muy alto. Entonces, principalmente la zona de Colonia del Valle, que es la que más tiene colegios particulares y también colegios oficiales, ¿no? Cuenta con infraestructura, pues, brutal, ¿no? A mí me llama la atención también dentro de estos contrastes sociales urbanísticos, eso de que hay, bueno, la Colonia del Valle, que es el tema principal de hoy, pero para darle un poco más de contexto, también tenemos, me mencionabas como ciudades perdidas, ¿en algún momento las hubo? Bueno, en algún momento hubo, ¿no? Por ejemplo, colonias que le llaman proletarias, la Colonia Portales, por ejemplo, fue una de ellas, fue de hasta los 60, finales 59, 60, la empiezan a asfaltar, ¿no? Había muchos hoyos, había mucha tierra, cuentan ahí que cuando era época de lluvias, el croac de las ranas, te imaginas de los soyancos que había y que en ese lugar había sido el lugar de ladrilleras, ¿no? Habían construido ladrilleras, entonces, pues, había mucho, era como un pueblote grandote, ¿no? A propósito de ladrilleras, fíjate de las cosas bonitas, que no se entera, el Parque Hundido. El Parque Hundido era una superladrillera, la Noche Buena, y fue, yo creo que los que llevaron todos los ladrillos a las nuevas colonias, digamos, del centro, en la parte norte de la ciudad, de ahí salieron, ¿no? De ahí está. De ahí salieron de la ladrillera Noche Buena. Oye, una cosa interesante que vamos a hablar hoy es precisamente de una de las colonias icónicas, por decirlo así. Bueno, dentro de Benito Juárez, así como Cuauhtémoc tiene la colonia Roma, la Romita, la Juárez, aquí yo creo que de nuestras colonias más emblemáticas es la colonia del Valle, y también porque está muy al centro de lo que es la propia delegación, ahora sí que es la más céntrica. Está dividida en cuatro colonias, o sea, del Valle Norte, del Valle Sur, del Valle Centro, ¿no? Porque es muy grande, y nos vamos a encontrar con que del Valle, también la parte sur, pues tienen diferentes nombres de personalidades que te platicaba, ¿no? Que da cuenta después del porfiriato, muchos hombres y mujeres destacadas, mexicanos por supuesto, que se destacaron en algún ámbito científico o ingeniería, también médicos, ¿no? Que se dedicaron a hacer una gran labor en su ámbito, pues fueron condecorados al fraccionar la colonia, ponerles esos nombres a esas calles. La colonia del Valle tiene su origen, esos terrenos, en diferentes haciendas, y uno poniéndose un poco a la altura histórica, es hacer unos vuelos así, poner distancia, o sea, uno ve allí que alrededor de los años 900, 1900, es que se empezó a hacer este fraccionamiento de esas haciendas, y que a ese fraccionamiento le empezaron a llamar colonias. Yo subrayaba esto. Viene el cambio, mira, debemos de mencionarles para los que vivan en la colonia del Valle, y que se sienten que viven en una zona muy bien, muy acomodada, y sí, muy céntrica, hay dos pueblos de origen prehispánico, que es San Lorenzo, Xochimanca, y Tlacuquemécat, que es lo que le da el nombre a estos dos pueblos, que son el corazón de lo que es la colonia del Valle, en la actualidad, y estos pueblos estamos hablando de más de 400 años o 300, de tener presencia prehispánica, es más, pues Tlacuquemécat significa el que se viste como de varas, como de tiras, ¿no? Y, este, y bueno, pues tenían su origen prehispánico, se presume que por ahí debió de haber algún basamento, o algunos vestigios, ahora que hicieron el metro, encontraron mucha, mucha cerámica, ¿no? Entonces, eso nos da cuenta de que sí hubo un asentamiento de origen prehispánico ahí, y posteriormente, con la llegada de Hernán Cortés, pues estas tierras son ocupadas por los franciscanos, luego los dominicos, quienes les dan el, pues empiezan a trabajar la tierra con los cultivos, y pues esto perteneció en algún momento a lo que es Santo Domingo de Guzmán, estas tierras, por ejemplo, la de California, la de Santa Rita, que después se vuelven ranchos y haciendas, estaban al, o sea, las daban en renta los franciscanos a la gente del pueblo, ¿no? Para que cultivaran el maíz, se daban también algunas frutas, por eso es que todavía en la actualidad vamos a encontrar que fresas, tejocotes, ¿no? En manzanas, ahí se daban esos cultivos. Por eso el nombre de las calles. Por eso los nombres de las calles, o sea, también tienen que ver estos nombres de las calles con los cultivos y con los, algunos personajes que por ahí pasaron. Algo muy curioso es de que ya después de que las tierras dejan de pertenecer al clero, pasan a dueños, ¿no? A personas ya comunes y corrientes que tenían, pues, su lana para tener sus pequeños ranchos o sus haciendas, entonces vamos a encontrar el rancho de Santa Rita, por eso hay una calle que se llama Santa Rita, y California, ahí en Insurgentes y LG6 vamos a encontrar una gran plaza con una fuente preciosa que se llama Plaza California, que era la Colonia California, o bueno, eran los terrenos del rancho de California. Oye, Marichu, nos estás dando un vuelo maravilloso. Para los chicos que están cerca de la 14, para que sepan dónde están, están muy cerca del casco de la hacienda, el casco de la hacienda existe todavía, y es una escuela que se llama Gertrudis Bocanegra y es de la CEP, y es un internado para niñas, y ahí adentro está el casco de la hacienda. Pues hay que darse una vuelta. No, no permiten el acceso, estaban monumentos, monumentos estaba rescatando esto, y fíjense que es algo bien interesante para los jóvenes saber que están sus terrenos de su escuela muy cerca de lo que fueron los terrenos de una hacienda, de una gran hacienda. Exactamente, y fíjate que los últimos dueños de la hacienda, precisamente son los herederos, los Rivera, Rivera Torres, ellos son los que fraccionan. Ah, sí, es que es la otra. Ellos fraccionan la colonia, ¿no? Mandan estudiar al hijo, a Francia, él llega a Francia y bueno, pues aprende el urbanismo de la época que estaba en su apogeo, y por eso es que si se dan cuenta, la colonia del Valle tiene sus calles amplias, algunas tienen camellón, ¿no? Oh, sí. Entonces, muy bien aspectadas, ¿no? Y para todos los servicios, o sea… Déjame poner un poco de énfasis en eso. Nuestros chicos, nuestros profes, nosotros mismos vivimos en calles que tienen diferente aspecto. Uno camina por algunas calles de Coyoacán, por referirme a esa cosa que le es más común a la gente, y ve que son calles como sinuosas, de repente son cortas, luego son largas. Ahí sí son los pueblos, esos son los pueblos. A eso me refiero, cuando uno compara. Exactamente, los pueblos no tienen… obviamente las calles son muy pequeñas. Exacto. Y por ejemplo, aquí en San Lorenzo podemos encontrar calles así, como unos recovecos, como recovecos. Cuando ya se hace un fraccionamiento moderno… Ya están bien aspectadas, trazadas. Ya hay un trazo reticular, calles amplias para que camine la gente, para que camine el transporte. Y ese tipo de desarrollo urbano es muy bonito encontrarlo en la Colonia del Valle, porque te da una idea del paso de los años y el paso de las ideas que en ese entonces se va plasmando sobre la tierra, sobre cómo construir calles y cómo ponerle nombres. Y algo bien interesante, el primero de febrero de 1908 es cuando ya dan fe de que se va a fraccionar la Colonia del Valle en una primera etapa y le ponen la nueva Colonia del Valle. Obviamente, pues estaba muy al paso, muy céntrica, mucha gente empezó a adquirir terrenos, porque aparte eran amplios los terrenos. Pero como que en la primera fase no hubo tanto jale, sino más bien hasta 1909 es cuando viene y le ponen nueva Colonia del Valle campestre. Y ahí va un plus, que ya entre tus terrenos, que eran más o menos como de 250 metros, que eran bastante, una pesita exactamente donde podías tener tu jardín, tu porch, ya pensando en la modernidad en que podías meter tu carro, tu auto estacionada dentro de tu casa, ¿no? Y con estas características de que la casa podía ser de dos niveles, ya pensando en una planta baja y un primer piso. Entonces, la sociedad que empieza a conformar a los primeros habitantes no es cualquiera, cualquiera. Ah, no, tenía un medio alto, a medio alto, porque pues el costo de la tierra era caro y aparte ya te estaban otorgando que ya venían todos los servicios, el agua, la luz, ¿no? Ya había un transporte que era el tranvía, que venía desde Miscoague, que pasaba por Colonia del Valle e iba hacia el centro, o sea, te traía hasta el centro de la ciudad. Era una colonia moderna, totalmente moderna, y aparte, pues sabemos que en el 24, en 1924, es cuando empiezan a abrir ya totalmente Avenida Insurgentes. Que no era llamada la Avenida Insurgentes, leí por allí que tenía otro nombre. La Nacional, Avenida Nacional. Avenida Nacional. ¿Qué cosa tan maravillosa? Pues ya nos estamos dando muchos vuelos, yo no sé ustedes, pero estoy encantado. Parte del asunto aquí es las personalidades que circularon por esas calles. Que tienen nombres de esas calles. Que tienen nombres de esas personalidades. Pues mira, el año pasado, como te comentaba hace rato, en Montepío, en Luz Aviñón, se dio la tarea de… cumplía 110 años de creación en la Ciudad de México, y pues sus oficinas están en la Colonia del Valle, y entonces ellos fueron los que trataron de que se conformara, que se hiciera esta obra, que la hice junto con un arquitecto que se llama Carlos Rafael, es un chico que está haciendo ahorita la maestría en Italia. Pues ahora sí que juntamos nuestros daditos, y Ediciones Seca nos lo… cuidó la edición, y bueno, este libro lo vamos a presentar el 20 de febrero en el Centro Urbano Miguel Alemán, en las canchas de básquetbol, y están invitados todos a las 7 de la noche. Es un jueves, por si no tienen nada que hacer y quieren ir a compartir con nosotros, para que sepan un poco más de quiénes son estas personalidades. De la primera que hablamos es de don la señora Luz Aviñón, que es la que aparece en la portada, y es la que crea el Montepío, lo que conocemos ahora, que era una fundación para ayudar a la gente que no tenía posibilidades económicas, y que en algún momento estaba pasando un aprieto, y como hasta la fecha, tú vas, empeñas una laja, y te prestan cierta cantidad de dinero. Bueno, pues el Montepío lo inaugura precisamente Porfirio Díaz, empeñando un reloj, un reloj, un reloj por creo que 30 pesos que le dieron. Por 30 pesos que le dieron. Por 30 pesos que le dieron. Bueno, pues voy a subrayar. Marichuy es muy modesta, pero ha puesto aquí sus talentos para poder hacer un trabajo que trata sobre personalidades de la Colonia del Valle. Yo personalmente creo que es muy importante porque la experiencia que tenemos de trabajar con nuestros alumnos, situar a las personas que están creciendo en esta sociedad, en el lugar donde viven, con estas referencias históricas, culturales, que trazan, que están trazados a través de las calles, es muy importante. Y ya nos mencionaba aquí… Ah, pues mira, ahí estamos viendo que se ve el CUPA, ¿no? El Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, que fue muy moderno, fue hecho en los 50's también, y fue verdaderamente, en su época, fue como muy moderno porque tienen, ellos tienen, aparte de tener su departamento habitacional, cuentan con una alberca casi profesional, tienen canchas de básquet, tienen de fútbol, en ese momento los negocios alrededor, que podía ser la panadería, las tortillas, tienen su escuela propia ahí, tienen una escuela primaria, creo que hasta una secundaria también por ahí tienen, o sea, era un concepto sumamente moderno para esa época. Muy bien. Todo lo tenías ahí. Marichuy, déjame ir al chat porque ya me están reclamando. Pues sí, mi querido César, pues también nuestros queridos compañeros tienen voz y voto en este programa. Bueno, están enviando muchos saludos a Marichuy. Le agradecen mucho por estar aquí, dándonos esta información tan interesante. Quiero saludar a la secundaria técnica 56, a la 75, a Ricardo, que está en la 107, es Saúl de la 113, Sergio de la 22, Adair de la 51 a la 65, Martín en la 92, Dorma en la 96 y Lulú, como siempre, allá en la secundaria técnica 78. Y están haciendo una pregunta que me parece muy interesante. Dice Sergio de la 22, pregunta, ¿el pago de esos terrenos en aquella época era de contado o a plazos? Y Ricardo… Mira, de los terrenos no te sé decir. Yo nada más te sé decir que, bueno, lo del Montepío era para la gente que necesitaba o que tenía alguna urgencia de dinero, pero no, no era con tierras, era con oro o con alhajas, ¿no? Claro. El pago de las tierras, de la renta, me imagino que era una parte de producción, ¿no? Se le daban a la iglesia de lo que se cultivaba y aparte ya ellos daban un, pues me imagino que una renta mensual, ¿no? Por poder cultivar esas tierras, ¿no? Sí, bueno, muy bien. Ricardo de la 107 dice que es muy interesante la información y sobre todo que conozcamos nuestro México, nuestras raíces y nuestra historia, porque dice Norma de la 96 que en ocasiones, aunque vivamos en un lugar, no lo conocemos en la totalidad, sobre todo las características de esos sitios. Yo quisiera, yo personalmente si quisiera preguntar, esos terrenos que vendían ya en la colonia del Valle cuando fraccionaron, ¿cuál era la forma de pago? Imagino que era el contado, porque ya estamos hablando de una, como una inmobiliaria, como ahora, ¿no? Que tú estás anunciando que vendes casas como las, no sé, va a ser un gol, ¿no? Pero casas geo, por decirlo, y que eso sí te dan, tienes que dar el enganche y a lo mejor te daban oportunidad de mensualidades. Lo que sé es que muchas de estas casas las construyó también ICA, que fue… ¿Irginos civiles asociados? Exactamente, ellos ya empezaban y empezaron a construir. De hecho, pues el centro urbano, el diseño es del maestro Mario Pani. ¡Wow! Del maestro Mario Pani. Entonces, pues yo creo que ya empezaba ICA ahí y en muchos está la… bueno, había unas plaquitas que decía construcción y decía el nombre del constructor y el arquitecto y el ingeniero. Sí, exactamente. Sí, exacto. Y bueno, pues aquí tenemos a don Ángel Urraza, que es la calle donde ellos están, que es un filántropo. Este es el señor Ángel Urraza. Ahorita nos van a hacer el favor de ponerlo en… Y era un filántropo también, lo que es Concepción Beistek y también fue otra filántropa. También Rodríguez Zaro, que fue una mujer, Luisa, también fue gente pudiente que donó o hizo instituciones, fundaciones para ayudar a la gente. Oye, yo quiero regresarme un poquito a Luz Sabiñón. Bueno, ya lo habías mencionado un poco, pero su historia es muy interesante. Me platicaste un poquito antes de empezar. Mira, ella nace en Puebla, es una mujer de familia pudiente, acaudalada, después se casa con un señor Celis Sabiñón y me imagino que el señor ha de haber sido unos añitos… Poquitos. No sé, como unos 50 años más grande que ella y entonces se queda viuda y ella pues veía la necesidad, no tuvieron hijos, entonces dijo que ella quería fundar una escuela y de hecho, aparte de la fundación de Montepío, tienen escuelas que también tienen que ver con el Montepío, ella las fundó. Y quedó viuda muy joven. A los 26 años. A los 26 años. Por eso es la única foto que tenemos de ella, bueno y eso es una pintura, porque estamos hablando de hace casi dos siglos y pues muy joven, pero al quedarse viuda tenía que llevar el negro como era la época, rigurosamente. Rigurosamente, bueno, este es el nombre de una de las calles también muy representativas de la Colonia del Valle y ya nos hablaron por aquí de Ángel Urraza que también tenía… Otro filántropo también, que también dejó sus bienes y todo lo que tuvo a la población. ¿Qué otros personajes me vas a platicar? Pues mira, tenemos, es que son muchísimos personajes, pero tenemos sitios de interés dentro de la misma Colonia del Valle. Pues tenemos los dos jardines, el de Tlacoquemécat y el de San Lorenzo, donde se encuentran en marcadas dos capillas del siglo XVI. Una ya más restaurada, la del señor del buen despacho, ya tiene algunas intervenciones, pero se presume que hay un idólogo prehispánico que ahí fue encontrado y se encuentra en el altar. Y le ponen del buen despacho porque dicen que este señor, cuando la gente se iba… Hay dos versiones, una era que cuando la gente se iba a titular, pues iban para que les hicieran un buen examen, se encomendaban a este señor, por eso es el señor del buen despacho. Y otra también tiene que ver con las cuestiones judiciales, que también cuando les iban a hacer un juicio a algún preso o algo, le pedían a él, eran devotos de él. Entonces, ese es el nombre. Luego tenemos la otra capillita, la de San Lorenzo Xochimán, que es una capillita del siglo XVI preciosa y que precisamente ahí se encuentra don San Lorenzo, también otro santo, ¿no? Dominico, aquí por ahí lo… no sé si tenemos vista de la capilla, ¿no? Ahorita estamos viendo ahí… ah, esas son de las iglesias ya contemporáneas, ¿no? Donde ahí… esa yo creo que todos los jóvenes la han visto porque ahí grabaron la de Romeo y Julieta, precisamente con un actor bien guapo, ¿no? Que Leonardo DiCaprio, que acaba de salir en los Grammys, ¿no? Entonces, esa iglesia es más contemporánea. También tenemos la de Santa Mónica, que es donde justo vamos a tener otra presentación de este libro y esa está construida para el año 60. Son como de las construcciones también la Divina Providencia, que es de los 70, ¿no? Ya más contemporáneas, pero yo creo que las que son íconos son estas dos capillas del siglo XVI, que son preciosas y se encuentran en un lugar muy arbolado, lo que es el parque, los parques. Dicen que ahí todo lo que cultivaba se daba, que era una tierra excelentísima. Sí, por eso es que te digo que desde los frutos hasta el maíz, ¿no? Cereales, algunos. De hecho, el barrio de Actícpan, que está un poquito más arriba, ahí por donde está Galerías Insurgentes, donde está la calle de Oso, ¿no? De Cúbico. Búfalo. Arribita, sí. Esa capilla también tiene que ver del siglo XVI y estos pueblos intercambiaban. Actícpan cultivaba la flor verde de ornato y los señores de acá, los frutos. Entonces dicen que era un intercambio muy rico, ¿no? Entre los pueblos cercanos. Todo esto perteneció en algún momento a lo que es la municipalidad de Miscoac y también una parte de la colonia del Valle perteneció a Tacubaya. Estaban divididas de otra manera, acordémonos que la Ciudad de México pues no estaba como está ahora, ¿verdad? No, ahora son delegaciones, entonces eran municipios. Municipalidades. Municipalidades, pregunto, déjame regreso porque me sale esta duda, eso de cómo se conformó, a quién le quitaron qué pues para formar la delegación Benito Jorge. Pues mira, es que hubo, no sé, lo que pasa que eso sí lo tenían, eso sí hay que preguntárselo a los geógrafos, ellos son los, nosotros ahí, yo soy historiadora, me imagino que eran como los lugares de paso y de acuerdo al territorio los iban conformando las municipalidades y en este caso la colonia del Valle te digo que es tan amplia que de un lado queda hacia el lado de Miscoac y del otro lado efectivamente Colinda sale a Insurgentes y saldría al río de la Piedad, que ya está muy cerca a lo que es Tacubaya y Tacubaya ya ves que también tuvo su zona de… Sí. Y se hacían, lo que pasaba era como hacer los trámites administrativos, ¿no? Es cierto, sí. Esta colonia te toca de este lado a ti y la otra le toca del otro lado. Tienes razón, mira, pienso por ejemplo en Tlalpan, que pertenecía al Estado de México, tenían que ir a hacer sus trámites hasta Toluca. Enorme, imagínate, hasta Toluca hacían los trámites. Entonces… Y Tlalpan fue la capital. Ah, sí. También fue la capital. Tiene su historia. Entonces, igual, de igual manera nos vamos a encontrar con que, pues, así quedó conformada la colonia del Valle. Como ustedes vieron, pues uno de los centros, el centro urbano Miguel Alemán, que es el Ocupa, muy moderno. Tenemos también el Hospital 20 de Noviembre, muy moderno, ¿no? Para la época. Anteriormente había sido un hospital también, cuando estaban los pueblos, había sido un hospital, el Hospital Sanfer, y de ahí, no sé, donan, venden el terreno, pero creo que hubo una donación para el gobierno para que se construyera el 20 de Noviembre. O sea, que no es… o sea, es moderno, pero antiguo al mismo tiempo. Pero siempre ha sido un lugar de salud. Un lugar de salud. Y de igual tenemos la Torre Mexicana de Aviación, que todo mundo… ahora ya es la Torre AXA, ¿no? De los seguros de AXA, pero antes era la torre que también es construida por Pedro Ramírez Vázquez. Una torre… Una torre… También muy… Muy curiosa, por eso lo ha sido… Sí, le dicen la licuadora, es mejor conocida como la licuadora. Y yo creo que los jóvenes la conocen. Sí, sí, claro. Y muy cerca de ahí hubo un… te acuerdas un cine, el Cine Continental… Que está en la esquina donde empieza la Avenida Coyoacán. Exactamente, sí. Había un cine que… Bueno, para los que éramos más niños, no como estas generaciones que ya conocen, los Cinemex, ¿no? Ajá. El palacio era un cine continental que parecía un castillito como Disneylandia, donde íbamos a ver las películas de… ¿cómo se llama? Ah, pues ahí está en la esquina todavía… Ahí está. De Disney. Sí, justo. Entonces, este… pues es una… es un lugar ahora… tiene muchos cafecitos, ¿no? Sí. Tiene muchos restaurantes, este… la Colonia del Valle, todo lo que es la parte de insurgentes. Fíjate, que también eso es muy característico, en la medida que empiezan a surgir toda esta serie de servicios, oficinas administrativas, centros educativos, se genera una economía alrededor también de servicios. Claro. El café, el cine, el restaurante y le da como que cierta perfil a la sociedad que está en torno de estos medios de trabajo, de escuela y todo lo demás. Es un plus, ¿no? Que tengan cerca el mercado, tienen un mercado también muy padre y pues cuenta también con este… con fuentes, hay todavía… en esta colonia los arquitectos todavía planearon algunas fuentes, ¿no? Ajá. Como lugares que ellos decían como de… de descanso, donde la gente va, se sienta, toma el fresco, toma el heladito, ¿no? Y de alguna manera converge, platica. Porque pues estos dos jardines que te menciono, también son lugares de puntos de estrategia, ¿no? Ajá. Y increíblemente pues tienen sus fiestas patronales, aunque usted no lo crea, en la colonia del Valle hay fiestas patronales. Tienen sus fiestas patronales. Y precisamente una de ellas es el 10 de julio y la otra es en agosto. Y bueno, la gente oriunda que queda todavía a pesar de la modernidad de estos nuevos edificios y que bueno, en una como segunda fase, digamos, después de la urbanización de los años que te estoy hablando, del 9, los 20, 40, que llega mucha gente, también después, en los años 70, vuelve a haber otro auge de hacer estos complejos de edificios y encontramos algunos todavía de los años 70, ¿no? Que les llaman los mezanines y cosas de esas, ¿te acuerdas? No sé si recuerdas, pero ahí todavía encontramos algunos de estos edificios y bueno, por supuesto, ahora encontramos muchos muy modernos. ¿Por qué? Por la necesidad de que las familias se vuelvan más pequeñas, se quedan los señores grandes en la casa y es muchísima casa para ellos. Ese es otro tema, la edad de la población. La edad de la población, de la gente de la colonia del Valle, pues es gente ya mayor, ¿no? Ya mayor. Bueno. Y ya ahorita yo creo que ya están las segundas generaciones. Bueno, espérame, espérame, porque si no me va a jalar las orejas, Susana. Tenemos chat. Pues sí, ya préstanos a Marichuy, ¿no? Por favor. Dice Sergio de la 22, es una pregunta, la foto que muestran titulada Viaducto, que en este momento se las voy a poner, pregunta, ¿se trata de la obra Viaducto Miguel Alemán? Si es así, ¿en qué año se construye esta obra? En los 50, finales de los 50. ¿Esta foto es del Viaducto Miguel Alemán? Esa no, esa debe de ser la piedad, el viaducto es una parte hacia la piedad, pero sí es el Viaducto Miguel Alemán que todos conocemos, que se llamaba el Río de la Piedad. Muy bien, el Río de la Piedad. Dice Norma de la 96, considero que esta delegación es muy característica por sus calles y sus construcciones, como se mencionó. Tiene cierto nivel y en ocasiones contrasta con otras delegaciones de la ciudad. Sí, sí, efectivamente, tiene un buen nivel económico. Así es. Lulú y Norma están encantadas con las fotos, dicen que qué buenas fotos, son muy interesantes, que qué buen compendio. Muchísimas gracias, pues qué bueno que les guste y sobre todo que más bien valoremos el espacio donde vivimos, donde estudiamos, sepamos un poquito de esa historia, porque de verdad no es como los pobres gringos, que no tienen historia, ellos al contrario, cualquier cosita y hacen algo así grande. Y nosotros que tenemos tanta historia, pues conocer un pedacito, un pedacito. Estamos hasta abrumados, no sabemos para dónde voltear. Exactamente. Fíjate que eso que acabas de mencionar, lo quiero enlazar. Esta idea de las construcciones, si uno va por las calles, se detiene tantito a ver cómo se llama esta calle, qué nombre lleva, quién fue ese personaje. Luego, lanza un poco más la mirada allá y ve una edificación de principios de siglo, luego voltea uno más a la derecha y ve una de siglo XX, ya no de este siglo, del siglo XX. Voltea uno para este lado y ve una edificación con otro estilo arquitectónico que ya es de los 40. Voltea uno para el otro lado y ya tiene una construcción completamente diferente. Y empieza uno a caminar, se encuentra con el parque, con la persona que viene de trabajar, con los muchachos que salen de la escuela. Es decir, se hace uno una historia, una historia viva conforme va caminando por la calle. La vida tiene otro sabor. Entonces, es muy importante la colaboración de los cronistas acá, porque esto es lo que nos da sentido muchas veces a la vida de todos los días. Claro, y aparte, efectivamente, al ver este contraste de la arquitectura, yo creo que es algo… todavía quedan algunas construcciones sólidas de esa época. Fíjate, a pesar de todos los sismos y todo lo que hemos pasado, siguen en pie y son preciosas, aparte con sus escaleras así como para las fiestas de 15 años, así la cosa más divina. Pero bueno, pues también ahora sabemos que tenemos que crecer, pero hacia arriba, por la modernidad. Entonces, ahora la necesidad de vivir en un edificio. Y esto también un poco para que se sensibilice la gente que llega a vivir a este lugar, porque pues estamos hablando de que hay dos fiestas patronales importantes, y esta gente tiene, no sé, 300 años de generación en generación haciendo su fiesta. Sí, claro. Y el día que te cierran el paso te molestas y dices, bueno, pero bueno, ellos ya estaban. Discúlpame, yo ya estaba. Tú acabas de llegar. Tú acabas de llegar. Eres el avecindado y hay que, al contrario, sentirse parte de él, saber la historia. Ahí justamente nos están pasando unas fotos de las fiestas. Exactamente, de las portadas de las fiestas, que todavía vienen de los otros pueblos y hacen su portada y traen a su banda. Precisamente te estaba comentando, el día domingo fue la fiesta de Joco y estuvo sensacional con sus chinelos, los antiagueros, salió el señor San Sebastián por todo Cuauhtémoc, Río Miscuay. O sea, maravilloso, hubo pulque, hubo cuetes, las danzas prehispánicas, no podían faltar. Y unas portadas hermosas, de verdad, coloridas, así. Es un arte, es un arte floral, es definitivamente un arte. Sí, guau, pues yo creo que con esto vamos a dejar el buqué. Para que nos acompañen, nos volvamos a invitar, 20 de febrero a las 7 de la noche en las canchas del CUPA, el Centro Urbano Miguel Alemán, que está ahí en Eje 7 y Avenida Coyoacán. Y vamos a presentar el libro Las personalidades de la Colonia del Valle. Inviten a sus papás y a sus maestros. Al terminar la presentación, vamos a obsequiar el libro. Por favor, no dejen de ir. No tienen que ir, por favor, vayan, para que conozcan un poco más de su colonia, de sus orígenes. Bueno, pues con esto nos estamos despidiendo. Marichu, muchas gracias. No, estamos encantados. Y pues nada, María de Jesús Real Figueroa estuvo con nosotros aquí en Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de sus cronistas. Yo soy César, el Sensei Medrano. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Delicioso, así podemos.